Día 21 de este retiro espiritual Señor, no nos sueltes de la mano, guíanos, acompáñanos, enseñanos a orar, a permanecer contigo en nuestro cotidiano Escucha el mensaje, compártelo, suscríbete al canal y hagamos crecer más esta comunidad de Evangelio Vivo Tu palabra Señor es inspiración en nuestro caminar de fe Habla Señor que tu siervo escucha Quiero escuchar cuáles son tus caminos Del Evangelio según San Mateo Se adelantó Pedro y le dijo Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano las ofensas que me haga? ¿Hasta siete veces? Jesús le respondió No te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete Por eso, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso arreglar las cuentas con sus servidores Comenzada la tarea, le presentaron a uno que debía diez mil talentos Como no podía pagar, el rey mandó que fuera vendido junto con su mujer, sus hijos y todo lo que tenía para saldar la deuda El servidor se arrojó a sus pies diciéndole Señor, dame un plazo y te pagaré todo El rey se compadeció, lo dejó ir y además le perdonó la deuda Al salir este servidor encontró a uno de sus compañeros que le debía cien denarios Y tomándolo del cuello hasta ahogarlo, le dijo Págame lo que me debes El otro se arrojó a sus pies y le suplicó Dame un plazo y te pagaré la deuda Pero él no quiso, sino que lo hizo poner en la cárcel hasta que pagara lo que debía Los demás servidores, al ver lo que había sucedido, se apenaron mucho y fueron a contarlo a su señor Este lo mandó a llamar y le dijo Miserable, me suplicaste y te perdoné la deuda No debías también tú tener compasión de tu compañero como yo me compadecí de ti Indignado, el rey lo entregó en manos de los verdugos hasta que pagara todo lo que debía Lo mismo hará también mi Padre Celestial con ustedes, si no perdonan de corazón a sus hermanos Palabra del Señor Yo recuerdo que cuando estaba niño, si cometía una fechoría Otro niño empezaba a decir Ayayay, ayayay, ayayay Y uno ya sabía que venía una pela Y sí, hoy el Señor también nos hace un reclamo Para salvarnos de la pela, claro está Hoy el Señor nos hace un reclamo Y nos invita a revisar Primero, cómo estamos nosotros actuando Y cómo estamos viviendo la fe Porque pregunta San Pedro Señor, cuántas veces tengo que perdonar Qué bueno que sea de parte de San Pedro Qué bueno que sea de parte de una persona Que pregunta, como para saber la estadística y medirse Cuántas veces tengo que perdonar Y viene una sugerencia de San Pedro Hasta siete veces Y el Señor le dice, no hasta siete veces Sino hasta setenta veces siete Wow, es decir Que las expectativas del Señor Suponan Nuestras expectativas Que el deseo del Señor Es muchísimo más grande Que incluso lo que podemos ofrecer Pero, pero vale la pena En estos días veíamos Cómo teníamos un Padre misericordioso Y cómo abraza al Hijo pródigo Y por eso también Porque el Señor nos ama Podemos amar Porque el Señor nos perdona Podemos perdonar Y si Él es el autor de este Setenta veces siete Pues es Él el primero en a nosotros Perdonarnos hasta setenta veces siete Y ya que Él lo hace Pues también nosotros con generosidad Perdonemos a nuestros hermanos De lo contrario nos va a pasar Como este hombre Que fue perdonado Con semejante deuda Pero salió Y encontró a su amigo Que casi no lo debía Y eso casi lo horca Y hasta lo llevó a la cárcel Es la injusticia de la vida ¿Verdad? Quizá nos indignamos Al escuchar esta parábola Pero es la realidad Y no pensemos en el tío En el vecino En el amigo En el compañero de trabajo En el conocido y desconocido Pensemos en nosotros De cuántas veces Hemos orado injustamente No hemos orado Con rectitud Y pues Aquí el Evangelio Nos deja una razón más Para convencernos Que el perdón Es una gracia Que el Señor nos da Y que debemos nosotros dar Y que la justicia también La bondad Y la compasión Vienen de Dios Porque Él nos ha perdonado Y nos ha dado la libertad Hagamos oración Señor Hoy nos enseñas En el Evangelio A perdonar hasta 70 veces 7 Es una cosa muy difícil Pero teniéndote a ti Como referencia Y sabiendo que tú Nos perdonas De la misma manera Pues entonces Ya se hace más llevadero Saber que si yo doy Pues daré Que si recibo Pues es porque yo he dado También con generosidad Por eso Señor Si yo perdono Tú me perdonas Por eso si yo amo Tú me amas Por eso Señor Eres compasivo Misericordioso Y sabes premiarnos Gracias por amarnos tanto Y gracias por concedernos Tantas bendiciones El Señor esté con ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompaño siempre Amén